y en el corriente de gallina donde el trovador demuestra la agilidad mental a la hora de improvisar el verso Luis Rodríguez a Daniel Navarro Juan González es el defensor del centro negro décimas y ya con yo en vivo en el mundo TV a mi me toca iniciar a mi me toca iniciar este bonito torrente de que soy inteligente se los voy a demostrar en el arte de cantar yo ando de cumbia allá yo ando sin pendejá yo no sé si martiriza voy a darle una paliza acá en el copé de Olaján que lindo canta manía y que lindo canta Juan yo improviso con afán esta preciosa poesía esta no es la tierra mía yo le digo la verdad que yo tengo agilidad y Hagler me está escuchando se sabe que improvisando yo soy una autoridad yo soy una autoridad por eso es que aquí yo voy pero es cuando yo estoy eso es la pura verdad déjatele pendejá mira que canto bonito yo de esto lo felicito porque mi mento es desapollo él dice que es un pollo y no llega ni a pollito yo solamente les digo yo solamente les digo a estos dos cantadores a estos dos trabajadores no se metan conmigo adelante yo prosigo adelante yo prosigo con toda la honestidad yo les digo la verdad yo no sé si martirizan vuelvo y le doy una paliza acá en el copé yo la estamos en el copé pero improvisar yo puedo y como no tengo miedo yo viajé desde Chitrés a este lugar llegué cantando un verso bonito y aquí no te lo permito ahora que estamos acá porque se encuentra con la el papa de los pollitos el papa de los pollitos déjate de tontería te lo dice amor mía hombre que canto bonito por eso te felicito por eso te felicito no estoy parado en la valla a donde quiera que vaya o de que me encuentro acá aquí en Compedio La ninguno me da la toalla ay ninguno me da la toalla lo dijo con alegría voy a decirte ananía cuidado que tiras la toalla yo que me soy la muralla y yo que soy la muralla te lo voy a demostrar que yo ando de aquí y de allá y nadie me martiriza voy a darle una paliza acá en el copé oye ananía por favor oye ananía por favor te doy consejo del alma coge las cosas con calma ya creo que te va mejor no caigas en ese error yo no sé si le gustó pero la gente aplaudió yo que soy inteligente pero lastimosamente ananía se nos humó me lo dice este muchacho yo no sé si está borracho eso se lo digo yo la gente que se observó te lo dice ananía yo tengo filosofía ahora que me encuentro acá aquí en copé yo no sé el que mande ananía el que mande es ananía el que mande es ananía ya se lo dijo a la gente y ya según mis torrentes le faltan las gallas al día yo te lo digo todavía y le digo todavía ahora que estamos acá con honor a la verdad yo me muero de la risa hoy les doy una paliza acá en el copé de la el que manda es ananía el que manda es ananía me lo digo cuanto antes de que tú eres un cantante de quinta categoría yo manejo la poesía yo no caigo en ese error lo sabe el espectador que a mi décima le brindo los muchachos cantan lindo pero yo canto mejor pero yo canto mejor pero yo canto mejor yo soy un hombre valiente lo saben toda esta gente que aquí soy el profesor y escúcheme locutor escúcheme locutor que yo tengo la poesía otra cosa le diría ahora que me encuentro acá aquí en el copé de la el maestro y este vino de Chitré y este vino de Chitré a tomarse una paliza cuido que lo concientiza a la tierra de José yo a esto le pongo fe yo a esto le pongo fe y le pongo caridad lo digo con humildad yo me muero de la risa voy a darle una paliza acá en el copé de Olán yo soy el pollo herrerano yo soy el pollo herrerano soy el pollo regañón un hombre de condición acá en el pueblo poclesano pero le digo a mi hermano yo viajé desde Chitré y llegué hasta el copé cantando la esencia fina yo le piso la gallina y también lo piso usted y también lo piso usted se lo dice el herrerano yo te digo hermano yo soy más cantor que usted no me pregunte por qué otra cosa yo le digo aquí nadie es mi enemigo a la gas de su poco caso esta clase de payaso no pueden topar conmigo no venga a hablar de gallina no venga a hablar de gallina si es que eres inteligente delante de toda esta gente muy parado en la tarima siempre llevo la autoestima con toda la caridad lo dice la sociedad yo no sé si me entiza voy a darle una paliza acá en el copé de hola acá en el copé de hola acá en el copé de hola saben los espectadores llévesen estos cantores que no están cantando por algo llegué hasta acá y a cualquiera yo refiero el mejor yo no me creo pero tengo desarrollo y como yo soy el pollo a los dos los picoteo no me pregunte por qué no me pregunte por qué por qué me meto la luz y pienso que el mundo cruz improvisa más que usted temprano aquí llegué yo tengo la galletilla otra